¡Suscríbete! 10 años casi 10 años de que surgió la idea Desde que se nos ocurrió a mi hermano y a mi A partir de un viaje que hicimos con mi papá A San Ignacio, a su pueblo natal 10 años Desde que dijimos Hay que hacer algo aquí Desde que nos dio ese Ese trancazo de nostalgia Haber vuelto después de tantos años Pues 10 años ya pasaron Y es que los pueblos son unos personajes Por demás interesantes per se Por supuesto, y este en particular Digo, sí, en efecto, la mayoría Pero este sí es un lugar especial Porque es un oasis ¿Cuántos habitantes? Literalmente tiene 700, 800 habitantes Es un oasis en medio del desierto de Baja California Es una belleza del lugar ¿Y cómo surgió la idea? ¿Cuándo empezaste a trabajar en la idea de escribir polvo? Un amigo Nos contó la anécdota de la avioneta De la avioneta Que había sucedido en Colombia Entonces a partir de esa anécdota Empezamos a construir Lo que ya es polvo ahorita Pero no yéndonos hacia el narcotráfico Porque no es una película sobre narcotráfico A eso iba A eso Ahora Tú ya la viste Sí, yo ya la vi Y ahora sé por qué estabas tan interesado En puntualizar ese tema De que no es una película Que tenga que ver con el narcotráfico Tiene elementos Tiene elementos Claro que sí es un hilo conductor Pero no es una película Como las que estamos acostumbrados a ver Una película mexicana Basada en la lucha No, no, no Contra el narcotráfico O el dominio del narcotráfico Etcétera, etcétera No, no, no Aquí se aborda Se podría decir que el comienzo Pero es más Nos vamos más hacia la pérdida de la inocencia Hacia la pérdida del paraíso De la identidad también De la identidad Este, pero es una comedia Que tiene que ver con El retorno, el regreso Del chato a sus orígenes Y este El chato es tu personaje Exactamente Y este cuestionamiento Que estos eventos le propician Para cuestionar sus decisiones Y las consecuencias Hay mucho de comedia también Es que es una comedia O sea, al final Sí, sí, sí A mí me gusta más Reflexionar en torno de comedia Esa era la idea desde un principio Sí, sí, sí Siempre fue una comedia Sí, sí, sí Oye, ¿hay mucho del chato en...? ¿En Chema? ¿En Chema? Sí, claro, mucho Es que Por eso la dirigí Porque a medida que fui trabajando el guión Se fue convirtiendo en algo muy, muy personal Hasta que ya no me pude desligar Ya mi hermano me dijo Oye, pues ya dirígela tú Este Es tuya Es tuyo Es la crisis por la que estás pasando Este Y al ser el pueblo de mi papá Y los personajes Al estar basados en mi familia O en ciertos miembros de mi familia Pues Hubiera sido raro Pedirle a otro director Que viniera con su visión A contar Lo que tenía que ser familiar ¿Y no pensaste en el momento de dirigirla No actuarla? Sí Sí, también También hubo la decisión Sí, sí, sí Dije, no, no voy a cometer la tontería De dirigir y actuar ¿Por qué no? El de ópera prima Y teniste la oportunidad Exacto Pero sí ya a la hora de la hora Me imagino que eso es un reto interesante O sea, siendo tu ópera prima Tú la escribiste, tú la dijiste y tú la actuaste O sea, ¿qué fue lo que más te pesó de todas estas cuatro cosas? Nada, porque al estar involucrado en todo el proceso También se fueron resolviendo los problemas conforme iban saliendo Los miedos que tenía o las inseguridades que tenía al principio Se fueron aclarando o se fueron disipando conforme iba resolviendo los problemas Tanto de escritura como de tono, como de color, de producción Porque también coproducimos Entonces a la hora de llegar al rodaje pues ya tenía toda la tarea hecha O sea, realmente nada más era estar relajado, concentrado Y que fluya Y aparte también me rodillé de un crew espectacular Que les dije a todos y a todas, oigan, pues, cachen Arrópenme Arrópenme, por favor Y sí lo hicieron todos, tanto el crew como el elenco Y fue una experiencia maravillosa Que me imagino que también fue una gran escuela para ti Absolutamente Mucho aprendizaje Sí, sí, sí Para lo que será tu próxima película Porque me imagino que vas a continuar dirigiendo Ya estoy, ya estoy en lo que sigue ¿Sí? Sí Como director Como director y como corionista también ¿Vas a actuar esa película también o ya es que arruinaste? Oye, es que trabajar con Chema Yaspi es un placer, hombre Muy disciplinado el muchacho Me entiende muy bien, es muy aplicable Mira, no, 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 nada, nos volteamos a ver y ya sabemos exactamente qué es lo que queremos Bueno, todos los grandes directores tienen a su actor, este, predilecto, su fetiche, su musa, yo qué sé, ¿no? Entonces, vas a volver a dirigir, vas a volver a escribir y vas a volver a... Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Comedia? No, 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 esto no es tanto comedia, vamos a ver cómo se va desarrollando Sí No es comedia, pero una vez más la comedia siempre ayuda a poder hablar de temas fuertes Sí De una manera ligera sin perder peso, ¿no? Sí Oye, ¿siempre pensaste en ese final para tu película? Sí Y eso fue lo que tuve que pelearle a todo el mundo ¿El final? Ajá Porque había unos que te decían, oye, creo que... La mayoría me decían, no, 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 es que no es, no es, este final no, este... Pues es un final abierto Por eso te lo pregunto, esa impresión me dio Sí Es un final abierto Exactamente Como si, como si una continuación, una segunda parte, yo que sé Es que a mí lo que me gusta del, 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 bueno, el cine que me gusta es el que, es el que te provoca una conversación después Sí Después de ver la obra, este, cuando la película está digerida, cuando te dan las respuestas ya digeridas, pues ya sales y pides unos tacos Y te vas Ya hablas de otra cosa Sí Y lo que sucedió con los, con los focus groups que hicimos para Polvo, es que si en efecto, de repente se quejaban del final o decían Pero por qué ese final, salían medio, pues tocados Pero de repente, llevaban 45, 50 minutos hablando de la película y seguían y seguían Hasta que les iban cayendo 20, si ya iba tomando forma, este final que ya cada quien le puede dar Yo hasta pensé que iba a haber algo después de los créditos, me quedé así como de, como, como en Marvel Ajá Habrá algo después de los créditos Había, pero se lo quité Aunque luego reflexioné sobre lo que era verdaderamente importante para el chato, para el personaje, ¿no? Que ya se cumple Que ya se cumplió Exactamente O sea, todo lo que sucedió tal vez en la película era un, asignatura pendiente que tenía este personaje para poder seguir con lo verdaderamente importante en su vida Ajá Aunque bueno, ya carga ahí algo que no vamos a revelar que está complejo, ¿no? Exactamente Oye, y la cebra, ¿qué? Es que la cebra, la cebra es, es que es este, no, 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 no es un homenaje a Fellini ni mucho menos Sí, sí Sí, pero es Tijuana Es el único lugar donde puedes encontrar todo Un burro pintado de cebra a cualquier hora ahí en la, en la Rebus, sí Sí, 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 sí Por eso era, era un elemento que, que, que me gustaba mucho porque, digo, después de, 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 de vivir tantos años en Tijuana, yo me considero tijuanense prácticamente Este... ¿Era la forma de, de decir, esto es Tijuana? Sí O sea, era tu sello O sea, ¿cómo sitúa? Exactamente, en lugar de poner Tijuana, 1982, pones una cebra y dices, eso es Tijuana Me da la impresión que va a ser un poco tu sello también como director Es un poco el estilo que querías de una vez firmar ahí con el tema de la cebra, o sea, vamos a ver detalles así tal vez en tus próximas películas Espero que sí, me gusta, me gusta eso, me gusta eso, me gusta, este, pues jugar con esos detallitos para, para que la gente vaya, vaya descubriendo qué es lo que quieres decir Lograste, lograste recopilar un gran elenco también en esta primera película, ese es un reto para la segunda, ¿no? Está Joaquín Cosío, está Angélica Aragón, Mariana Treviño, Mariana Treviño Jesús Ochoa, Adrián Vázquez, Carlos Valencia, Carlos Olaya, un actor extraordinario español Sí, y te digo una cosa, Javier, no, no me costó ninguno, o sea, a todos les entregué el... El guión El guión, y a los dos días, sí, va Oye, hay una crítica interesante también a la iglesia, ¿no? Bueno, a todos los poderes, en realidad, en la película, ¿no? Exactamente Es como el encuentro de todos los poderes Es como una sociedad que no está del todo educada A la hora de recibir dinero o un poco de poder Pues no hay manera de que no se corrompa O la avaricia, ¿no? Oye, la avaricia en el caso de los que sí son educados, pero que son los gandallas Sí, que es una cosa curiosa, ¿no? Los educados, pero que son los gandallas Exactamente Debería ser como al revés, ¿no? Pues sí, 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 por eso también los gandallas no quieren que el pueblo esté educado Para seguir en su gandallez absoluta ¿Esto lo pensaste al momento de escribir el guión o se fue dando conforme fuiste planteando la historia? No, no, eso ya, eso ya, este... Lo que se fue, lo que fue cambiando eran los cuestionamientos del chato Por eso se convirtió en algo muy personal Pero sí necesitaba tener estos arquetipos que eran, ¿no? El cacique del pueblo, la iglesia, la ley, ¿no? La incorrompible, etcétera, etcétera Para poder jugar con, pues de esa manera más claramente con lo que necesitaba de la historia ¿Cuál fue el reto más grueso que enfrentaste en la realización de la película? Pues llevar a todos hasta San Ignacio Estaba a 11 horas de cualquier aeropuerto Y estar en San Ignacio Y estar en San Ignacio, ya estando ahí fue algo maravilloso Porque hay mala señal de celular Entonces... Estás desconectado, pero conectado Nos desconectamos, nos apagamos los celulares, los dejamos a un lado Y nos volteamos a ver otra vez como en los ochentas o en los noventas Y fue maravilloso ¿Sí? ¿Sigues tomando cerveza en copa? Por supuesto ¿Se te antojó? La verdad, no sé si me ha antojado Pero sé que me va a dar una distinción particular La cerveza en copa, eso sí es un hecho, ¿no? Hay locaciones que eran muy específicas para ti, para tu familia, ¿no? Como la... La tienda La tienda es la tienda, bueno, que fue de mi abuelo y después de mi tío Y que ahorita ya está cerrada La casa donde llega el chato es la casa de mi papá Abrimos esa casa después de 30 años de que permaneció cerrada Y recuperamos los muebles Reconstruimos parte de la casa porque se había quemado en un incendio La cama donde duerme el chato es la misma cama donde dormía mi papá De niño Entonces fue un trabajo no nada más de recuperación sino como de sanamiento catártico fuerte Hay personajes reales de San Ignacio que están en la película Me imagino que a ti también, Chema Jaspic, te aventaban esa de... Ay, ahí viene el artista Todo el tiempo, me siguen dando carrillas Por eso está ahí Por eso se vuelve también Por eso tenía que ser en San Ignacio Y por eso tenía que ser el regreso del artista Porque así de carrilludo se ponían conmigo Ahí va el Chema Jaspic ¿Por qué te quitaste el... Porque yo soy Mesa Jaspic No, es que ya se quitó el mes este vato Ya le valimos mal Ahora es puro Chema Jaspic Qué padre Al final creo que es un homenaje también a tu tierra, a tus raíces Absolutamente A mi padre, a la familia de mi papá, al pueblo, a la Baja Baja California para mí es mi lugar Así es A mi padre, a la familia de mi papá